Bueno raza, vean, tenemos reunión con los vinagres y es que lo que pasó es que hoy, como todos saben, nos venimos a hacer una casa aquí de la orilla de la playa, pero resulta que pues el material se había mojado y no se puede trabajar, pues definitivamente la casa no está lista y pues ya estamos tratando de llegar a un acuerdo aquí con los vinagres, porque yo seba que no es culpa de ellos, ni tampoco es culpa mía, yo sinceramente quiero que sepan ustedes que yo nunca quisiera que llegáramos a un trabajo y que no esté listo, que algo sale mal y que luego que yo perder el día, yo no quiero perder mi día, tampoco quiero que ustedes pierdan su día, pero ahora, ¿qué es lo que ustedes sugieren ante esta situación? Que les pague el día completo Es que hay una cosa, los viernes cuando más motivado viene uno No, yo sé, yo entiendo Uno sabe, uno sabe, veo, que el día es cheque Uno viene aquí a un abinón viejo y cuando volvamos a la casa las agarramos No, yo los entiendo, o sea, yo sé, yo sé, yo sé que venimos al millón, pues yo entiendo eso, pero Ok, pero yo les voy a decir algo Cuando nosotros venimos a hacer una casa de esta, yo quiero que sepan que Yo no puedo cobrarle al cliente el día de todos ustedes, solo porque a él Fíjense que él ahí va a perder Porque el material, yo no lo estoy poniendo material O sea, gracias a Dios yo no estoy poniendo el material Aquí solamente en la mano de obra Pero resulta que Él O sea, va a perder Que quien le va a responder a él, yo no sé Porque no sé él con quien tendrá Sus negocios, pero O sea, yo no puedo decirle a él, mire, págueme el día De todos los vinagres, pues, o sea Sería Sería algo, algo ilógico porque También él nos pasa trabajo y uno también hay que ser Agradecido y yo entiendo, pues, que cuando A veces uno gana y a veces uno pierde Y tampoco vamos a venir a exigirle a él Yo, mire, págueme el día porque ya estamos aquí Entonces, también ustedes tienen Que comprender eso, pues, o sea Estar exigiendo el día completo Me parece algo, a mí me parece algo injusto Yo sé, debería, porque Pues yo sé que no es culpa de ustedes, pero tampoco es culpa Milla Está lejos, imagina El tiempo Las gasolinas que venimos a tirar de aquí También No, yo entiendo, pero Tienen que entender que son cosas que pasan ¿Y por qué no hacemos una cosa? Mira, yo les voy a decir algo Les voy a pagar medio día a todos, pues Les voy a pagar medio Les voy a pagar medio día Y, pues, ustedes consideren Como quiera, ahorita vamos a ir a descansar La caja de pañales vale 55 Sí, pero pues Yo no le he mandado a tener tantos hipotes No, pero Eso no es problema Es algo personal Aquí estamos hablando de trabajo Viene a ganar el día A ganar el día Dos cajotas de pañal, viejo Una caja de wipe De las grandes Yo tengo tres Toques del corazón, patrón Y si no hablamos algo, vaya ¿Qué les parece? ¿Está de acuerdo? ¿Quiere entrar? ¿Qué voy a decir o no? Pues, no sé Pues, no sé ¿Cuál es la propuesta? ¿Lo proponé? Ah, o sea Vaya, hagamos una cosa ¿Vos sos el encargado? Voy a hablar por el grupo Voy a hablar por todos No sé si O sea, vamos a ver Voy a hablar por todos Como encargado aquí Como casi licenciado Medio Pero hay medio metro Está bueno, está bueno Que lo tomen con un poquito de humor Va Aunque es seria la cosa Pero está bueno que lo tomen Un poquito Ajá A ver, dime ¿Cuál es la propuesta? Yo, mi propuesta Es pagarles medio día Pero ustedes no quieren Dicen que es todo el día Vaya, pero le voy a hacer una propuesta ¿Usted tiene Facebook? ¿Tiene YouTube? No, tenemos Porque es de la escuelita ¿Tenemos? Sí Eso, exacto Vaya, hagamos una cosa Sube el video donde quiera ir Si el video llega A 5 mil likes 20 mil ¿O cuánto? ¿Cuánto? 20 mil comentarios 20 mil comentarios Ey, no, ve Mejor dígame que les pague Ya de un solo Mejor Mejor digan que les pague De un solo Ey, no, menos sean Bárbaros ¿Cuánto? 10 mil comentarios En un mes En 24 horas En 24 horas Tienen que aumentar Sí, pero yo llevo desventaja Porque imagínense ustedes Todos ustedes Toda la gente que los apoya A ustedes Se va a ir contra mí No, pues Ahí la gente va a decir Porque ustedes ¿Saben por qué lo están haciendo? Porque ustedes saben Que llevan las de ganar ¿Cuánto lo estamos multiplicando? ¿Qué dice de mil? ¿Cuántas? 2 mil 2 mil comentarios 2 mil comentarios 2 mil comentarios 5 mil likes En Facebook O YouTube Si no llega eso Lo paga medio día Si no llega eso El día completo No, 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 no ¿Cómo que les pago Medio día? No ¿Cómo que les pago Medio día? Pues eso es lo que Estás ofreciendo vos No, no, no Ey Si lo quieren Si lo quieren Si lo quieren dejar En decisión de la gente Ok Porque yo les estoy ofreciendo De mi parte Medio día Y yo siento que estoy siendo justo O sea No es ser injusto Porque yo voy a poner eso Por asumir mi responsabilidad Yo no voy a cobrar Por este día Que vine a perder con usted No lo voy a cobrar al cliente Porque yo soy considerable también Y yo sé que tal vez Tampoco fue culpa de él Entonces Si ustedes Ustedes la quieren jugar En las redes Porque saben que todos Tienen apoyo Y porque saben que Se los van a favorecer a ustedes Pero bueno Pero Vaya Ustedes quieren Ustedes quieren que si no llega Al objetivo Que son 5 mil likes Y 2 mil comentarios En 24 horas Que yo les pague Medio día No Entonces No Si usted llega Los paga en medio día Si no llega Los paga en día No, no, no Les voy a cambiar la propuesta ¿Sabes por qué? No ¿Sabes por qué? Porque entonces yo siempre Tengo que pagar Ahí yo llevo la de perder Ustedes Lo que yo les estoy ofreciendo Siempre lo van a ganar ¿Qué pierden ustedes? Nada Entonces Mejor hagámoslo así Y si aceptan Bueno y si no Pues no se va Para las redes sociales Si yo logro El objetivo Si yo logro El objetivo De los 5 mil likes En este video Y 2 mil comentarios No les pago el día Por vinagre Porque no se conforman Con medio día Y si no llega Les voy a pagar El día completo Si no llega El objetivo Pero si llega El objetivo No les pago Porque solo ustedes Quieren ganar Solo ustedes Quieren ganar ¿Seguro? Vámonos Tópela Tópela Sube donde quiera Y donde llegue Primero Ahí no Ok Tenedme el teléfono Yo me voy a dirigir A la raza Y le voy a decir Le voy a decir algo A ver Déjame Le voy a decir Ok raza Vean como son De vinagre No quiero que nadie Diga nada No, no, no Está bien Está bueno Les estoy ofreciendo Medio día No vamos a hacer nada Ahorita No vamos a trabajar Porque no es problema Mío Sino que el problema De que se mojo El material Entonces Y a lo mejor El cliente Pues Mi cliente Va a perder ahí Yo no sé Con quien se va a entender Para recuperar su dinero Tampoco yo le voy a cobrar El día de ellos No me gusta ser injusto Esto porque Él siempre nos pasa trabajo Ahora Yo Les estoy ofreciendo Medio día A ellos Yo pienso que es justo Ellos no quieren Quieren el día completo Entonces Si ustedes me apoyan a mí Para que el video Lleguen a los 2000 likes A los 2000 comentarios Y 5000 likes En 24 horas No les voy a pagar Extraordinario Para que sea Para que sean justos También ellos Y aprendan A que pues Cuando nos toca ganar Ganamos todo Y cuando nos toca perder Ellos no quieren perder Acertó Ahí está Si yo logro el objetivo Se retrato ahí Con el encargado Pues Si yo logro el objetivo Los 2000 comentarios Y los 5000 likes En este video En 24 horas No les voy a pagar Bien 5 los vinagres Está bien No les voy a pagar Ahí está Ok Y es más Al comentario Que tenga más likes En este video Le voy a regalar 100 dólares Si yo gano Si yo gano Si yo gano Ya está comprando Al comentario Que tenga más likes Le voy a regalar 100 dólares ¿Dónde? Ya está el comercial Ya está comprando los votos Ya está comprando los votos No, yo no estoy Eso es aparte Marcos Ofrase Así es que Cerramos el trato Cerramos el trato Trato cerrado Ok No, no, no Trato cerrado Ok Si yo gano Y logro el objetivo 24 horas Ya sea en Facebook O en YouTube Quedamos en ceros No les pago nada Por vinagre Por no ser conformistas También Porque viene como Maco a mediodía Mori Paz Ahí estamos ¿Estamos de acuerdo? Ahí está pues Todos Ahí está pues Saluden ahí Ahora Esperame ¿Qué pasa? Párame Ahora No importa Que no me vuelvan a apoyar Nunca raza Ahora sí Necesito el apoyo A ver Yo sé que siempre Están a favor De los vinagres Porque no Que los vinagres Pero Ya es hora Que pues Apoyen al patrón Aunque sea Una vez Una vez Saludito A ver Ya corté el video Saluden ahí Saluden Tío Eso Eso ¡Vamos!